Hola amigos de Público Contadores, el día de hoy te daremos a conocer que el Poder Judicial ha dictado al Ejecutivo, es decir, a Pedro Castillo, que tiene que retirar las rejas de la Plaza Mayor. Esta noticia les ha caído de bastante algarabía para los negocios que muchos de ellos ya se estaban yendo a la quiebra por las rejas que había dispuesto el Presidente de la República. La presencia de Público ha hecho resplandecer a la Plaza Mayor. A través de su cuenta de Twitter, el Poder Judicial dispuso que el Ejecutivo retire las rejas que impedían el acceso. Esto es un milagro, como se dice. Es muy buena medida porque estábamos con las hojas al cuello. En su resolución, la jueza Milagros Grajeda exhortó al Ejecutivo a abstenerse de colocar las rejas de manera permanente. Los negociantes y dueños de restaurantes, quienes fueron los más golpeados con este cierre, esperan que la medida se mantenga. Claro, porque la noticia está en el momento, pero hay que ver qué pasa en los siguientes días. Esperemos que esto sea permanente y que no se vuelva a cerrar. La medida que impedía el ingreso a la Plaza Mayor provocó que el 70% de negocios de la zona cerraran. En otros casos, los trabajadores fueron despedidos. Se estima que las pérdidas económicas solo en restaurantes superan los 140 millones de soles. En algún momento he visto que abierta una hora, cerrada otra hora, abierta una hora, cerrada otra hora. La falta de acceso a la Plaza Mayor impactó gravemente en la economía de los negocios y también en el sector turismo. Con esta orden judicial que ya se puso en marcha, se devuelve la esperanza para quienes fueron los más afectados con la medida. Bueno amigos, a través de su cuenta de Twitter dio este comunicado. Esperamos que el Poder Ejecutivo cumpla, porque muchas veces es incómodo para el Poder Ejecutivo las protestas que tendría la población en relación a las acciones que él estaría tomando. Esperemos por el bien de los negociantes, pues esta medida del Poder Judicial se cumpla. ¿Tú qué opinas? Dejanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like y lo más importante, comparte nuestra información. Con nosotros será, hasta la próxima.